Las diferentes organizaciones a cargo de lo que será la Feria Nacional del Rambután en la Comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón ya dieron a conocer el programa de actividades para que usted lo agende. Recordemos que son cinco días que se va a estar desarrollando esta actividad. Inician el jueves primero de septiembre con actividades en la localidad. El viernes dos de este mismo mes habrá payasitos y caritas durante todo el día para los más pequeños. A las 10 de la mañana se espera la visita de la comitiva de gobierno y ahí estarían realizando un acto de inauguración de lo que será esta Feria Nacional. A las 6 de la tarde habrá un concurso de faroles y a esa misma hora también habrá karaoke y se cierra la noche con un baile. Sábado 3 de septiembre también habrá pintacaritas todo el día. A las 12 de mediodía habrá programa radial, también a esa hora habrá un concurso de mascotas. A las 3 de la tarde un bingo y también después de las 6 de la tarde habrá música y baile. Domingo 4 de septiembre continúa pintacaritas. A las 9 de la mañana será la final del campeonato de fútbol Rambután. A las 10 de la mañana la exposición de carros a control remoto. A las 2 de la tarde presentaciones de baile folclórico. A las 3 de la tarde habrá un festival ranchero y se cierra también con música este día. Y la gran chinga, que así le denominan, será el lunes 5 de septiembre. Habrá pintacaritas todo el día. A las 6 de la tarde un desfile de bandas y en la noche habrá baile y juegos artificiales. Durante todos estos días la población puede acercarse y disfrutar de una variedad de platillos que se hacen derivados precisamente del Rambután o más conocido como mamón chino. Así que la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón tendrá su Feria Nacional del Rambután del 1 al 5 de septiembre.